Rueda de Prensa, mi nombre es Julia Andrea González Quiroz, diputada del Distrito 10 y soy la presidenta de la Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud. Según la Ley de Juventud, es esta comisión la que debe de sacar la convocatoria cada año del Parlamento de la Juventud. Este periodo sería el cuarto Parlamento de la Juventud y pues el motivo de invitar a los jóvenes es para que encabezan cada instituto en sus municipios es para que se integren al comité de organización de este cuarto Parlamento y pues muchas gracias por atender la convocatoria y les cedo la palabra, podemos empezar. ¡Gracias!